Para ella, el amor a veces es dulce. Nos acabamos de conocer y... Cuando llega el verdadero amor, con unos segundos basta para reconocerlo. Otras tan amargo que lo desconoce. Diego, ¿qué te pasa? Me encantas. Me gustas mucho, mucho. Diego, no, así no. Y tendrá que descubrir por qué. Televisa presenta de que te quiero, te quiero. Ellos se enamoraron desde el primer momento. Pensé que no ibas a venir. Seguimos en la noche, no a qué hora. Pero la fatalidad los alcanzó muy pronto. ¡Ciérate la lengua! ¿Lo mataste? No, no, yo no lo maté. Lázate por la camarita, tenemos que llevarlo a un hospital. ¡Cúrrele! El que le hizo esto a tu hermano, lo va a pagar muy caro. Sucedió algo muy grave y Natalia tiene que irse de aquí. Sin embargo, a pesar del tiempo y la distancia, nunca se olvidaron. En Tuxpan vive una muchacha que se llama Natalia. Búscala, por favor. Te metiste en mi alma, Natalia García. Y nunca, nunca he podido olvidarte. Ahora su amor tendrá que enfrentar las mentiras y el odio que existe a su alrededor. ¿Me puedes decir que estás haciendo con esta mujer? Me niego a ser la causa de tu divorcio. La quiero lo más lejos posible de la vida de Diego. Porque cuando se ama de verdad... Te amo, Natalia, y nada ni nadie me va a separar de ti. El corazón siempre sabrá que... De que te quiero, te quiero. Livia Brito, Juan Diego Covarrubias, Esmeralda Pimentel, Cintia Cridbo, y un gran elenco. En una producción de Lucero Suárez. Soy tan García como tú, aunque no lleve la misma sangre. Si a ti lo quieres ver. No quiero seguir a tu lado. ¿No te das cuenta que eres muy joven para ti? Sí, pero tú sientes lo mismo que yo. ¿En dónde están? ¡El empleador! ¿Por qué siempre te vas con el primero que te habla bonito? Descarado, eres de lo peónico. ¡No me toques! Amo a mi marido, pero a ti no puedo dejarte. Antes de juzgarme al conmismo, papá, ¡Dime qué hiciste con mi hija! No, no, no. No, ese no me gusta. ¿Por qué? Te quiero mil veces en los meses que me dicen a Dios. Ve que te quiero, te quiero.